Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos y Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Venga, vámonos que lo vamos A ver, pero lo tienes que dar tú, ¿no? Sí Vale Ojo, este juego es muy narrativo, eh Tenemos que enterarnos de la historia para empatizar con los personajes y demás Vincent, ¿qué es tu plan después de esto? Bueno No sé No he pensado realmente ¿Has pensado de esto? ¿Has pensado de esto? ¿Eso debe ser el primer para ti, señor overthinker? Hay una diferencia entre overthinking las cosas y ser inteligente, Leo ¿Estás impulsando que no soy inteligente? Tus palabras, no las mías Hey, no puedo ser inteligente en tu libro, pero tengo que hacer cosas No puedo argumentar con eso Ah, vale, ¿qué personaje quieres? A mí me da igual El que te caiga mejor Ah, mira, sí Solo Pues Leo Caruso, me da igual ¿Sí? Pues este mismo Atraco a mano armada No, no, pero vamos a leer y vamos a ver con quién empatizamos más ¿Cuál se parece a nosotros mismos? Qué profundo es Zorman, eh Por favor Hay que meterse en el juego al máximo Yo el más joven, por favor Así que el que tiene 36 años, empatizo más Eso es lo único que te fijas, ¿no? No, a ver, está, a ver Veo que Leo está con un delito de atraco a mano armada Salto a hurto mayor Ha cumplido seis meses de ocho años de cárcel Confiado, irascible y sarcástico Ojo, eh Lo del sarcasmo creo que compartimos ese Bien, bien Historia de Leo Se crió en un fanato y empezó a delinquir desde muy joven Entonces se complicó mucho con el robo de un famoso diamante Ahora tiene que salir de la cárcel y arreglar las cosas por su hijo, su mujer y por sí mismo Yo me quedo con este personaje Poca broma Oye, dirías que es lo único que se parece en lo de sarcástico, irascible, ¿no? Y confiada tampoco Bueno, igual también un poco, pues sí, no sé Es que veo al otro que pone racional, disciplinado, reservado Es que también, yo sé Sí, yo creo que sí se parece a mí Zorman, vamos a tirarnos una hora para elegir un personaje No puede ser No puede ser Yo me quedo con este ya Vale, vale, vale Yo me quedo con este Sí, sí, además que creo que nos pega, eh Creo que hemos elegido bien Vale Bueno ¿Por qué nunca hay una mujer en estos juegos, por Dios? El mundo gaming machista, opresor Ya me tocó cuando participé En Egoland ser un hombre, tío Yo quería ser una chica Pero bueno, va a pasar Yo creo que a los hombres toco chicas Y a la chica de toco hombre Sí, yo creo que sí Porque sí, sí Estábamos todos Vale El principio El helicóptero es en donde estaban los dos juntos Tiene pinta de ser una parte avanzada o casi el final del juego Sí Sí, no parece que sea Bueno, claro Es que empezaremos en la cárcel, ¿no? Sí, tiene pinta En prisión Pero todavía no nos conocemos No Yo de hecho voy a... Para meterme en el juego de lleno Voy a actuar como que no te conozco, Bijín No, 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 no No seas así, Zorban No sé quién me está hablando, pero... Oye, Zorban Zorban, por favor, eh ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? No digas eso Soy tu amiga, Bijín ¿Bijín? ¿Bijín? ¿Qué nombre más raro? Pero te voy a subir un poco el volumen del disco, ahora, tío Yo jugando a modos historia, de verdad, no me lo creo En stream No me lo creo ¿No te gusta? No, me encantan, pero fuera de stream O sea, de plan, para jugar relajadita y tal Pero bueno, que puedo jugar a cualquier cosa No pasa nada Yo me amoldo Bueno, tómatelo como un experimento Si sale guay, pues seguimos Y si no, pues... Por el picnic Madre mía Ese eres tú Este soy yo Eh, mira, la pantalla partida Mira, tú estás en el autobús Vale Ah, puedo ver lo que haces también Uy, pero ¿Tú estás...? Vale Yo acabo de llegar a la cárcel, eh Me tienes que enseñar cómo es la cárcel Cómo es el estilo de vida Quiénes son los malos Quiénes son los buenos Yo no sé nada ¿Dónde estás? ¿Ya llevas la cárcel mucho? Estoy entrando, estoy entrando A ver, te voy a mirar, eh A ver ¿Me ves? ¡Me ves! ¡Me ves! ¡Me ves! ¡Vamos! Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Ah, que es interactiva también No vuelvo a ser simpático con nadie Ah, no, me dejan pasar por aquí ¿Por qué? No le puedo pegar Madre mía No, no, no Eres muy respetado aquí, ¿no? No, no, veo que no No voy a dejar salir de aquí Yo creo que sí que puedes pegarte ¿Puedo pegarle? ¿En qué tecla le puedo pegar? ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo pones? A ver, esto será un poco el tutorial Ahora en cualquier momento te dirá Seguro que entras en una pelea o algo Me gustaría entrar en una pelea A ver, pero bueno Porque este señor me puede empujar y yo a él no Pero, Bidin ¿Cómo puede ser tan violenta? O sea, empieza el juego Y lo primero que quieres Es meterte en pelea Ay, Dios mío Pero es que, o sea Yo veo que tú tienes un montón de historias Y yo estoy aquí con unos garrulos Claro, porque yo soy racional Quiero dialogar con la gente Quiero pegarle un puñetazo ¿En qué tecla le doy el puñetazo? No va ninguna Madre mía No me quiero acercar a ti, ¿eh? Me da un poco de miedo Como te he hablado así De meterme un puñetazo La tengo clara Por Dios ¿Qué tecla es para pegar puñetazos? Probablemente no puedo hacerlo ahora Madre mía Que es antipática la gente de esta cárcel, ¿eh? Es horrible Es horrible Ala, ala, desnúdate Sí, sí Te ha dicho que te desnudes Ah, cuidado Cuidado ahora Espera Espera Es que, claro, me han dicho Ah, no, pero no De los dos integrales, ¿no? De los dos integrales, ¿no? De los dos integrales, ¿no? Pero integrales no, creo No, porque está Bueno, yo lo quito, ¿eh? Por si acaso Vale La gente Lo han dicho A mí me lo han dicho Me ha avisado la gente Bueno, sí, a lo mejor sale un culo No se pueden quitar ¿No se pueden pixelar? No, es que claro, es un culo Cuando hicieron un culo No pensaban Hombre, pero algunos juegos Tienes para pixelarlo, hombre Es que realmente un culo ¿Qué? Un hombre que le están bañando en la cárcel No es que sea muy sexy Bueno, bañando No sé qué le están haciendo, sinceramente Le están tirando un manguerazo Sí Pero bueno Me parece que disfruta el policía, ¿eh? No para No para, ¿eh? No para, pero igual tienes que hacer algo Para que pare, ¿no? Le estoy diciendo que ya vale Pero es que Dale Claro, para hablar con él Dale a la Y Le estoy dando Pero si es que no me deja El tío se está quedando a gusto, ¿eh? Sobra el agua Sobra el agua en ese país ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hotre mía! No sé si tienes que hacer tú algo ahora, ¿eh? Porque no me dejas hacer nada Creo que es tu turno, ¿eh? Porque sería muy raro que Pero no, a mí no me dejas hacer nada O sea, no puedo bajar a ningún sitio Mira, tienes ahí el punto amarillo El punto amarillo Sigue el punto amarillo Sí, a la E Vale ¿Es para mirar? Es para mirar Voy a ver si hay más puntos Sí, tiene que haber algún Mira, mira Hay un punto amarillo en la puerta Por aquí, por la puerta Vale, vale Yo aquí haciendo el tonto, ¿sabes? Ah, amigo Pero, claro, hasta que A este señor no se le vaya esta escena Yo no puedo Hacer nada Hay gente peleando Lo siento, gente Cuando acabe la escena de Zorman Que está durando 40 horas Yo le vuelvo a poner el juego Esto es increíble Es un espectáculo A ver si puedo poner alguna toma No, no, no Porque me van a banear igual La verdad No, no me deja Vale, tengo que hablar con un tipo aquí Pero como Vale, estoy hablando con un tío En un callejón Y están hablando de lo agresiva Que la gente Básicamente De momento es bastante irrelevante todo A ver Sí, de momento sí Pongo que sea un poco Para presentar las personalidades de cada uno A mí, por ejemplo, me ha dejado ser agradable Estoy media hora con la cena de Zorman Yo quiero poner a la gente el juego Me estoy encontrando con un tío Básicamente que me dice Que es el mejor día de su vida Dice que le han pegado Le han robado Y le han denegado la condicional Básicamente A mí me han tenido que ir en la cárcel Por quemar al perro del de la manguera O algo así, ¿eh? Porque es que no es normal Yo no entiendo Lo entiendo lo de Zorman, ¿eh? Por favor Espera Me dejan pasar Me dejan pasar ¡Por fin! Ah, vale Por fin Por fin, amigos Por fin A ver, espera Joder A ver si se va Ahora, todavía no Todavía no Todavía no Quiero ponerle el juego La gente Que está caminando desnudo Va, todavía no Joder Estoy poniendo de los nervios No, no Yo también Espera Que por encima creo que tengo que quedarme aquí sentada Esperando ¡Wow! Ahora hay mucha más gente desnuda ¿Pero cuesta seguir stream, Zorman? ¿A ti no te banean? En Facebook no A no ser que salga un miembro viril ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuándo nos permiten visitar aquí? O este le van a pegar Vale Uh, están hablando Pero están desnudos ¿Vale? Lo sabía, lo sabía Es que es un genio Demasiadas veces me he visto Caen a perpetuar ¿Alguien otras preguntas? ¡Bien! Bienvenidos a tu nueva casa Estamos aquí Tú eres un hombre ¡Muy bien! No tenemos todo el día ¡Va, va, 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 va! ¿No se andan con chiquitas en esta cárcel de Beijing? Ten cuidado No, no, no Ya veo, ya veo, ya veo Yo no puedo de momento hacer nada, ¿eh? Estoy sentada en un banco aquí Esperando la vida pasar Y supongo a encontrarme contigo Pero bueno Es que estáis desnudos todavía Todos O sea, me parece increíble Vale Yo lo siento mucho por mi chat De verdad Pero bueno Esperemos que este espectáculo de antes Que os acabe ya Sí Hombre, a ver Le estoy cogiendo cariño al culo del prota Pero Es que De cinco minutos de juego Solo has visto un culo Básicamente Es que Es que me parece increíble Recibo muchas críticas negativas del juego Porque al parecer Todo el juego está desnudo El protagonista Mira Yo ya no caigo más en troleos Vestirse por fin Vístete Vístete Dale por favor A la X Y vístete De una puñetera vez Por favor A ver, ¿eh? No me pierdo Vale, ya está Por fin Está vestido Chicos, está vestido Aleluya Vale, vale, vale Esperemos que no haya ningún inconveniente más Yo creo que ahora no Ah, bueno Ahora creo que me puedo levantar de aquí Y puedo ir por aquí Oiga Por aquí no puedo ir Creo que es tu turno, ¿eh? De hacer cosas Yo ya Sí, estoy Estoy deambulando por las celdas Pero no me aparece el cursor amarillo todavía Así que por aquí no tengo que hacer nada Puedo interactuar con el váter Pero no me atrevo ¡Eh! ¡Váter, vamos, tío! Vamos a prestar atención Es que tienes muy grande, ¿eh? Ten cuidado, Beijing Pero bueno O sea, tú imagínate cruzar una puerta Y que te peguen O sea, me parece increíble Es increíble Es que tienes Bueno, igual ahora tengo que buscarte, ¿no? No lo sé No tengo ni idea Tú sigue pa'lante Haz lo que te apetezca ahí en la cárcel No, es que claro Me puedo asomar Pero... ¿Asomarme para qué? O sea Yo creo que es cuestión de... Es cuestión de tiempo de que te puedas pegar con alguien El calvo ese tenía muchas... Te tenía muchas ganas Sí, 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 sí Uy, espera Que aquí me aparece ¿Estás tú o quién eres? No, ese es otro No, es otro ¿Qué tal con ti? Meditación, hombre ¿Qué tal es eso? Se te va a liberar Uy, ese es terrible Siempre hay uno Siempre hay uno Que escoge a Jesús, ¿eh? La única cosa que me hará Es ir a la puerta de la puerta Es ir a la puerta de la puerta Es ir a tu mente Mejor que te deshace Toma el orla Si, mira... ¿Te das desconectado? ¿Cómo? ¿Si yo estoy aquí? Ah, no Ah, esto se ha rayado Ay, qué susto, Zorman, por favor, no juegues así No, no, esto no hace un troleo, eh Que ponía desconectada Vale, hay un nuevo amiguito en la cárcel, ha dicho Vale, nos han contado Dos cosas importantes, un poco de la personalidad de cada uno Que yo soy un poquito más buena gente Y tú eres un poquito más violenta Sí Y que acabo de llegar a la cárcel Que tienes un problema con un calvo Sí, tengo un problema con un calvo Sí, tengo un problema con un calvo Bueno, gracias Vale, estás tú, sentado Mira, creo que... Montra... No, todavía no podemos... ¿Qué pone? No leo, no leo, ¿qué pone? ¿Qué pone ahí, eh? No, es que no leo ¿Dónde? Mira, ¿qué me ponía aquí? No leo las letras tan pequeñitas Creo que solté sal a ti, eh, no... Vale ¿Dónde estás? No, pensaba que eras otro, tío No, yo estoy haciendo dominadas Ya que no las hago en la vida real A ver ¿Por qué estás haciendo flexiones? Porque hace tiempo que no las hago en la vida real Me refería a las teclas Ya sabía lo que ponía Pero no leí las teclas del código A ver Vamos a hablar Pero es que tienen que hablar por el lado que ellos quieren que les hable Es que me parece increíble Tengo las gafas abajo, chico, lo siento Mira, vamos a meter cizaña ¡Hala! Ya tienes claro tu rol, ¿no? Sí Ya Ay, ¿pero por qué no va? A la izquierda Ahora Vamos a meter cizaña Vamos a pelear Vale, tengo que ir a la cancha de baloncesto ¿Y eso está? ¿Dónde? ¿Y eso está? ¿Dónde? ¿Has probado? Ok, escuchen ¿Por qué no te vuelvas a nosotros en un par de semanas Cuando realmente entiendes cómo los guardias corren este lugar? Pero Vale, vale Estoy buscando pelea con todo el mundo No me están gustando tus conversaciones, ¿eh? Yo creo que no me voy a hacer amigo tuyo, Billín No, hombre, no Hay que tratar así a la gente Si no te pegan ¿Qué puedo decir yo es a ti? No sé Yo creo que prefiero al caldo este conmigo Por eso intento ir a la cancha de baloncesto A ver ¿Dónde vamos? Mira, hay unas escaleras Ah, mira, se está aquí abajo A ver ¡Ojo, ojo! ¡Oh, Dios mío! ¡No me ha mostrado nada! Me ha cogido el calvo El calvo peligroso El calvo Mira, está ahí Pero yo te he hecho ¿Qué diablos quieres? No es lo que quiero Es lo que Harvey quiere Sácale un ojo con la nariz, Billín No puedo, es una cinemática No puedo moverme Ahí Oh, my God Me acabo de meter Pero, o sea Un punetazo en toda la cara De gratis Sí Y más que te va a meter ¡Ojo! ¡Ese eres tú! ¡Ojo! ¡Ojo, José Germán! No, no, no ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sufre! Vale ¡Tu turno, tu turno! ¡Tú puedes, Billín! ¡Dale! Pero, no me pone nada ¡Billín! ¡Pero no, no, no! ¡Billín! ¡No te gusta esto! ¡Bear! La verdad que no sé qué es «Bear», eh ¿Qué es «Bear» en el teclado? No puedo, no puedo No sé lo que es Yo tampoco, Billín ¡Qué huevo! ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Botón izquierdo el más justo! ¡Ah, claro! Tienes sentido Bueno A ver, con lo fácil lo tienes tú ¡Volvando tonta de mí! ¡Ahora! ¡Ah, lo tengo en el izquierdo el rato! ¡Mira, mira! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡No se le estoy metiendo a este cabezón! ¡No, no, no! ¡Es increíble! ¡Porque tú estás contando un tío muy grande, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Un pom pom pom! ¡Mira cómo le doy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, para ahí! ¡Como le doy! ¡Ojo! ¡Sí, sí, nos acabamos de tocar, eh! ¡Vamos, como nos compenetramos! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Metitísima! ¡Qué pelea, eh! ¡Qué buena, por favor! ¡Me seguíamos toda la vida luchando juntos! ¡Sí, sí! ¡Mira, con las costillas rotas, pero seguimos vivos! ¿Sean vivos? ¡Seguimos vivos! ¡Uy, nos van a meter en el agujero ya veréis! ¡Mira cómo le ha quedado la cara! Y yo solo con un poco de sangre en la nariz ¡Pero por qué me dices eso, Bichín! ¡Encima que te ha ayudado! ¡No lo sé, Zorman! ¡No lo sé! ¡Lo siento, Zorman! ¡Madre de Dios! A veces tengo un temperamento que no puedo controlarlo, Zorman ¡Ya veo, ya! Mira que seguro que te han salido siete opciones y has elegido esa ¡No me ha salido nada! ¡Eres la cinemática! Yo no tengo nada que ver aquí Vamos al comedor ¡El chas se está partiendo! Normal No me siento en la tuya ya, después de lo que me has dicho Zorman, tengo problemas temperamentales, nada más Ojalá me alegro que hayas cogido a ese personaje, si no me sentiría súper culpable A ver, a ver, me deja pasar usted, caballero Me están inguneando Me siento aquí conmigo Mostrar fuerza, mostrar fuerza ¡Ganos! ¡Me acabo de... ¡Hombre, claro! ¡Dejad de pasar, por favor, caballeros, que tengo hambre! ¡Grande, Billín! Así es como se sobrevive la cárcel, Zorman Totalmente Parece que llevas en la cárcel toda la vida, Billín ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Pero todo el día pegándome con todo Dios! ¿Querías pelea? Pues toma pelea ¡Ojo, ojo! ¡Te he ido, te he ido! ¿A dónde vas, loco? No te lo mereces, pero te he ido, Billín ¿Cómo que no me lo merezco, Forman? Esto es increíble ¡Pum! Mira, 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 para ahí Cómo lo he dejado un momento ¡Buenísima! Bueno ¿A dónde vas, loco? ¡Está loquísimo! Este tío está fatal, ¿eh? Pero... ¿Esto qué es? Se complica Espera Espera Espera, espera Bueno, a ver Caballero 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 Podemos hablar, ¿eh? ¿Puedes coger algunos objetos y tirárselos? Sí, sí, lo sé, lo sé ¡Qué miedo! ¡Esto la cabeza! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ti, hombre! ¡Vamos a cortarte! ¡Ahora tengo una esquina! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Me va a cuchillar aquí delante de todo el mundo! ¿Los guardias a qué juegan? No, los guardias están jugando al parchista ¡Aleluya! Cuatro muertos después llega los guardias ¡Ah, ¿a dónde vas, loco? ¡Se ha vuelto loco el calvo! ¡Se ha vuelto loco el calvo, dice! ¿Qué haces escuchando un guardia? ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Dios mío! ¡Me odio esas cosas! ¿No tienes peor cosas que preocuparte aquí? ¡Para que estén cuidadosos! ¡Se denota! ¡Debería bien! ¡Para que se le hubieran arrancado un brazo! ¡Sí, sí, gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Uuuh! Ya estás maquinando, ¿eh? Cosas para... Para salir de la cárcel Comienzo Es que hay que salir de aquí o vamos a acabar linchados Totalmente Mira, te estoy diciendo mi nombre Se ha desconectado, Bijín Porque me ha dicho gracias ¿Estoy jugando contigo? ¿O se ha desconectado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se? No, no se ha desconectado Es que como me ha dicho gracias Digo, imposible que Bijín me haya dicho gracias ¡Ah! ¡Tormaz! ¡Por favor, eh! ¡El chas sepa! ¡El chas sepa! ¡Madre mía! ¡Qué festival! ¡Qué festival! Vale, misión conseguir el destornillador, ¿eh, Bijín? Tenemos que unir fuerzas ¿Dónde estará ahí? ¿Dónde está el destornillador? No sé, pero yo estoy muy tapadito Me a gusto, ¿eh? Yo aquí estoy muy bien Pero bueno, me voy a levantar ¡No, mierda! Me ha pillado la enfermera No, lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Me ha pillado la enfermera Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo Espérate que la distraiga Yo te aviso, ¿eh? Vale Sal botón Vale ¿Y qué hago ahora? ¿Salgo? Creo que es el momento, eh, de... ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Pero, señor? Hace con la herramienta ¿Dónde está la herramienta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me pones Está complicado, ¿eh? La enfermera se va a creer que estoy ligando con ella No pasa nada, no pasa nada A ver si te puedo ayudar de alguna u otra forma A lo mejor la culpa es mía, ¿eh? Porque hay que hacer algo con el guarda Ah, mira, tocar ventana Vale, vale, vale El momento es el momento Buenísima Ya está La tengo Vale La tengo Dice, maldito café Se le has tirado el café Por encima A ver Vuelvo a la cama Tengo dolor Espera, no entre, no entre, no entre Escóndete porque Porque se va a ir a buscarme una pastilla Hostia No puedo Tengo que la ventana Cuidado, cuidado Vale, vale Creo que sí, que tienes que entrar ahora Corre, corre, corre Vale, 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 vale Ay, Dios mío No puedo, no puedo de la ansiedad, ¿eh? No sé dónde está buscando las pastillas la enfermera, pero... No sé, yo tampoco Pero estoy en cama Oh my God Dios, qué tensión Vamos Es que paso, ¿eh? Impresionante Qué tensión, ¿eh? ¿Torman? Oh, eh Parece que habíamos toda la vida robando destornilladores Sí, 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 sí Yo lo hago muy a menudo Cuando me aburro de robos destornilladores por ahí Uh, el cacheo Bueno Ah, no, es una lima Una, una, sí No, mira, pues se pone ahí y ya está Y tú hablando con la enfermera Media hora de nada Sí Ok, pues ahí tenemos El destornillador Sí Primera herramienta, primer elemento para el escape O sea, nuestra misión es escapar de la cárcel Sí Eso parece Y entablar una bonita amistad también Sí, sí, eso es muy importante De hecho, lo más importante ¿Qué es tu plan? ¿Excuseme? Sé lo que estás No sé lo que estás hablando No sé lo que estás hablando Uh, se ve que Que eres duro, ¿eh? No te abres fácilmente Sí, sí, yo soy Soy duro Sí, sí, sí Yo no me dejo Engatusar fácilmente Ya, ya te sacaré El lado sensible Ya me contarás tu vida Tienes un poco de calvicie ahí En la coronilla, ¿eh? La he visto Pero tú te quedas No puedes decir eso No te aprecio lo que te hiciste Madre mía, soy un cabezón Por favor Totalmente Ojo Ojo Mira, acabas de despertar algo en mí ¡Furia! Ala, primero me llamas calvo Y después me pegas Kim Harvey, ¿qué está pasando? Pues es un tío que debe ser como el jefe de la cárcel o algo así Nos quiere muertos a todos ¿Qué vida? Tenemos que pegar Ah, mira, mira, mira Tú ya sabes por qué Qué tensión, por favor Madre mía A mí me da miedo hablar contigo No, Zorman Tú tranquilo Acabaré ayudándote Me está costando ganar tu confianza Zorman, porque soy un chico duro Difícil Pero no quiere nada O sea, no tiene nada que ver con nada Está guay el juego, ¿eh? Sí, está muy bien, ¿eh? Está muy bien Está muy chulo Es de estos además con historia detrás y... Sí Pero el personaje más chulo es el tuyo Las cosas como son El mío como... Claro, yo ya lo sabía Cuando leí según qué cosas dije yo Uy, este va a ser el personaje que me voy a elegir El tuyo es demasiado racional Sí, demasiado típico Madre mía Que me las amenazas, ¿eh? Por favor, me las amenazas Ay, Dios mío, chico La gente se está riendo de mis patillas De las patillas que tiene mi personaje Ah, que ahora empieza Ahora empieza Esto ha sido siempre en el tutorial Esto ha sido un previo Sí Casi nos morimos Casi nos pillan Pero bueno, no pasa nada Bueno, casi no A ti te han pillado tres veces Bueno, Zorman Tú lo único que tenías que hacer Era estar postrado en cama Y tocar una ventana Ya está Yo tuve que jugar mi vida por ti Eso sí, ¿verdad? ¿Qué estás hablando? Claro que lo hice Tienes una idea Te daré eso Te salí, ¿verdad? ¿Qué significa que me salí? Te salí, juntos Sí, sí, claro Pero si no fuera de mí No te olvides de que salí tu ass Ya está Créditos Chao Qué fuerte, eh Tu personaje no sabe ni ganar Qué fuerte, qué fuerte Qué fuerte, Zorman Que solo te ayuda un poquito, verás A ver Ah, que tengo un amigo ¿Qué tal, Leo? Necesito subirse a ese rostro ¿Puedes hacerlo? Te va a costar Sabes que estoy bien Solo me salí ¿Qué es? Para coger el destornillador Ya me imaginaba Sí Es una lima al final, eh Que la verdad es que Dejar una lima Te hagan descubierto En una cárcel Tampoco es que sea muy inteligente Ya, la verdad es que ya Es que si te fijaste Había un técnico ahí Reparando algo Ah, de verdad Tengo un par de trabajadores aquí Necesito cambiar el escenario Ah, perdón Estamos llenos Estoy seguro Que podremos saber algo ¿Verdad? Supongo que podríamos usar Unas manos extra Aquí O sea, que tenemos Que convencer Bueno, ya verás Como subimos ahí ¿Esto qué es? Habla con tu amigo A ver No sé Yo estoy aquí haciendo Que estoy trabajando Por ahí no puedo pasar ¿Te ha dicho algo relevante? Sí Que la única manera De llegar al despacho Del alcalde Es llamar su atención ¿Llamar su atención? Sí En el futuro ¿Pero qué estamos haciendo Con nuestra vida, Zorman? O sea, tenemos una misión Que hacer Y estamos Tengo un palo Pero a mí no me pone Romper ahora No voy antes No me pone romper Vale Consigue el cincel Ese es tu objetivo El cincel Yo no sé lo que te va a hacer ¿Y qué es eso exactamente? Eh, no lo sé Tampoco sabes lo que es No Es que no Las cosas estas de trabajo Soy youtuber No trabajo mucho A mí lo que me sorprende Es que yo no sepa lo que es Y me suene Ah, vale Es la lima esta Que he robado Ah, vale, vale No sabía que se le llamaba Zincel Sí, sí, no Yo sí lo sabía Pero que estaba probando Zorman Quería que lo descubriera Que quería ser el guardia Vale Claro Pues lo distraigo yo No, se lo sé Espera Estoy hablando con Mi amigo No me acuerdo ni Como se llama La verdad Ok Que a ver Yo supuestamente Tengo que coger Otra escoba Pero Estamos un poco lost Ah, no Ven, ven, ven Creo que es aquí Espera, espera Que estoy hablando con alguien Espera Eh Eh Ah, vale Vale, vale Vale, vale Ven rápido Ven rápido Voy, voy, voy Voy, voy No corro más Buenísima, buenísima Ah, te voy a apoyar O me apoyas tú No, vente, vente, vente Sube Te apoyo Siempre tengo que hacerlo Yo todo Pero si te estoy apoyando Villín Madre mía Encima que he cogido tu peso Vale Tengo que regresar Vale Vale, eso ya lo puedes hacer sola Ah, si te quieres te cojo en brazos Pero A ver, vale Cinemática O Ah, vale El guardia está mirando Tienes que Tienes que distraerlo Vale, voy, voy A ver ¿Qué guardia está mirando? Está El que está al lado De nuestro amigo Este, ¿no? Espérate, a ver Te voy a pasar por aquí además Hey, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué tal? Mira No ser un guardia de prisión Parece que estar en prisión Quiero decir Estás aquí Todo el tiempo Con nosotros ¿Estás siendo un maldito? No, vale Por aquí no es ¿No puedo saltar? ¿No te deja todavía? Ah, no No, no Espérate, espérate Es que no sé si tengo que distraer al otro Pues que no me das a interactuar más con los guardas A ver si tengo que hacer algo Barriendo ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto? ¡Me ha visto! ¿Qué ha visto, Vigil? Qué fuerte ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! Vale, vale ¿Ahora? ¡Ahora vamos! Ahora me ha dejado Sí, la verdad es que es un poco No sé qué ha pasado ahí No me ha dejado ir como agachada No sé qué rollo Me ha dejado confuso Ok Me cuelo Por una Claraboya de estas Madre mía Casi me rompo las piernas Vale, yo le tengo que intentar salir de aquí Dios mío, qué pedazo de escoba Te he abierto la puerta, eh Vale Vale, vale Estoy contigo ¡Buenísima, Vigil! ¡Buenísima! Espérate, te lo tengo que dar Te lo tengo que dar No, creo que esa tienes que dar al amigo A ver Toma Ya está Sí, sí, no iba No iba, no iba No iba Alguien en mi chat dice No me gusta ese juego Lo jugaba con mi ex ¡Hala! Pobrecita O pobrecito Es duro eso, eh Es duro Pobre gente Además el típico juego Cuando cuentan sus dramas Es el típico juego que si lo juegas con tu ex Lo acabas odiando a muerte Porque es como... ¡Hombre, claro! Por mí me está encantando, la verdad No, no, está muy bien Está muy bien, la verdad María Esteve, mil gracias por esa sub No me pueden mutear del disco, lo siento No, no, no Tú hablas sin problema Yo también le doy las gracias a ese señor por esa sub Era una chica Se llamaba María Esa señorita Vale, pues a ver ahora Madre mía Nos vamos a escapar por el retrete ¡Ojo! Nos vamos a escapar Vale, creo que te voy a distraer al guarda ¿Cómo que te estás en movimiento? No, no, no Pero que antipático Vale, lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo Culpa mía, culpa mía Culpa mía, Billín No, no pasa nada No pasa nada, Zorman Ya he pillado lo que tengo que hacer Está bien, yo Para, 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 para Billín, 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 para, para Corre, corre, corre Estoy haciendo, estoy haciendo Buenísima Buenísima, Billín Vale, sigue, sigue Venía Sigo, 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 sigo aquí ¿Hola? ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Qué mal compañero, por favor! No, pero si estaba ya yéndose al otro lado Lo voy a intentar hacer más rápido todavía todo, ¿vale? Para que nos quede A ver si puedo Vale, para, Billín Para, para, para Perfecto Claro, es que hay otro guarda Vale, perfecto Vale Vale No, pero ahora mismo supuestamente tienes vía libre ¿Voy? Yo creo que sí No veo a nadie Ay, Dios mío, Zorman Tengo miedo Yo también tengo miedo, ¿eh? Porque entiendo sé cómo te pillaron Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Venga, vamos a hacerlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ok 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 Lo tenemos Va a venir el otro guarda Sí, sí, viene, 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 viene Vale, me voy A ver si lo puedo distraer, no lo sé ¿Puedo? Sigo, sigo Lo puedo distraer, pero Avísame, ¿vale? Para, para, para Vale Otra vez me va a decir lo mismo ¿No te puedes acostar? No, no me puedo acostar Vale Ah, en principio Espérate, espérate Ya se ha ido ¿Sí? Tensión, ¿eh? Uf Está picando la pared Grande Queda poco, queda poco, queda poco Avísame Bien Es probable que me dé tiempo Sí, sí, sí Es que bueno, es que el juego se las trae, también te digo Vale, está acercándose, pero creo que lo consigo Buenísima Vale Vale Vale, te tengo que dar el cincel otra vez Sí, tiene pinta No, no, ni le voy a Ni le voy a distraer Eh Claro Tú tienes recibir herramienta Y yo tengo que dar herramienta Así que Sí, pero no le doy todavía No, no, no le voy a dar Vale Viene el otro guarda Tranqui, tranqui Yo me espero Ya me va a preguntar otra vez ¿Por qué estoy despierto o qué? Tengo insomnio Qué bigote mal logrado tiene este señor Bigote más cuidado Vale, ven Joder Creo que tiene que ser ahora, ¿eh? Vamos, corre, 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 corre Es el momento de triunfar Vale, te lo he dado, te lo he dado Te lo he dado Buenísima Ok, ok, ok Ahora nos cambiamos los papeles, creo Vale Vale, está el guardia delante tuyo Vale ¿Lo puedes hacer? Sí Puedes hacerlo un poco Un poquito solo Te aviso No, no, no Para, para, para Dos guardias Me ha tocado la parte difícil, ¿eh? Con dos Lo voy a distraer Tranquilo Este hombre Para, para, para Uy, Dios, uy, Dios Ay, Dios mío Vale, viene Mira a ver si viene el otro A ver A ver, te digo, te digo Pero ahora no me deja Ahora no me deja mirar O sea, no me deja mover mucho el rato O sea, puede mirarte así O sea Claro que no le deje mirar al otro Supongo que será para distraer, ¿sabes? Cuando venga Lo podré distraer Puede ser No me fío, ¿eh? No me fío No, es que no me deja No está, o sea No está en Cómo tiene que estar la cámara Viene, ¿eh? Viene Distraer Vale, lo distraigo Me da tiempo a otro tornillo ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Thor! ¡Ay, Thor! Es que me esperé demasiado el último segundo No pasa nada A ver si me vuelve a decir algo ¡Oh, my God! A ti es más fácil con consola, tío Sí, con el mando es más fácil La próxima vez me cojo el del equipo De la Play Que creo que va con los dos Vale Está picando Distráelo, ¿eh? Por tu vida Distráelo Tranquilo Venga, pica, cabezón Vale, viene alguien, creo, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! No, 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 pero sí No, 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 menú Lo tienes ahí, lo tienes ahí Es que lo escucho Pero no puedo hablar Ahora lo voy a distraer No, no te deja No, no me deja Solo me deja vigilar Vale Vale, para, para, para Madre mía Esto es peor que una serie de De, de, de Prison Break, ¿eh? Un capítulo Sí Detención, por favor ¡Qué culebrón! Vale, estoy a punto de distráelo Si viene el otro Tienes que distraerlo No me falles, Piquín No, no te fallo, no te fallo Que me van a meter en el agujero No, no, no Bien, lo conseguimos Vale, bien Vale, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Zorman, grande Grandísimo Aunque no hemos cargado el váter, ¿eh? Como nos caguemos Vamos a tener que aguantar los dos Vamos a flipar, ¿eh? Ay, Dios mío ¡Lights out! Vale, han apagado las luces Ay, por favor Me voy a quedar así ¡Sin vida! Ojo Ahora, ahora podemos ¡Mierda, mierda! ¡Que me pillo con una botella de agua! Vale, 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 vale ¿Qué ha pasado? Nada, que me pillo con una botella de agua Estaba bebiendo Estaba tomando H2O Estaba tomando H2O Claro Madre mía Licenciada en Química Vale Pues ya está Nos largamos de la cárcel Vale Madre mía Lo que hay que hacer, ¿eh? La distancia de separación Hay que hacer, ¿eh? Vale Vamos a subir Estoy intentando ver Por dónde podemos salir, ¿eh? Sí, igual De momento tiene pinta Que es para adelante Por cierto, si deja Ah, vale No sé Hay un botón para correr Te lo digo porque Sí, 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 sí Vale, vale Mira, por aquí no, ¿no? ¿Por aquí? Tampoco Vale, aquí hay algo Aquí Vale Buenísima Tienes que dar Tienes que ayudarme tú Ok Esto huele a que nos vamos a Con un palo Vale, vale Con un palo No te doy la espalda A la vida, ¿eh? ¿En ese ventilador O en el otro? Este no tiene pinta Porque tiene la reja No, ese no Claro, es el otro Aquel de allá Aquel de allá Vente Vale Vale, no tengo que hacer algo para Un momento, un momento Espera, espera Necesito otro palo o algo Para que pases tú Madre mía Ya está El ventilador se va a apagar Perfecto ¿Sí? Sí Sí, ya puede pasar Vale Menos mal Ayúdame en esto Voy Lo hemos conseguido Es una long way down Sí Bueno, ya estamos Ya estamos Claro, ahora tenemos que conseguir Otra cosa Para el siguiente paso De esta huida Una cuerda quizás, ¿no? O sábanas Yo creo que Más bien sábanas, ¿no? Sí, lo típico Ay, Dios mío Es que somos súper dotados ¿Eh, Biggie? Somos pros Somos pros Madre mía Es que estoy por robar un coche O matar a alguien ahí fuera Sí, sí, sí Ahora yo ya sé Cómo salir de una cárcel Claro, es que no tengo problema Ahora mismo podemos hacer Lo que queramos Que vamos a salir Sí, sí, sí Con un carro de estos De lavandería, ¿no? Claro Un carrito Típico No puede faltar En ninguna fuga Vale Vale Ok Ok Mira el señor del bigote A ver Vale Vale A ver Tengo que hablar con ellos Cuando ellos quieran O sea, por donde ellos quieran ¿Puedo preguntarte algo? No tengo tiempo para ti Ah Pero bueno Madre Qué antipático No tengo tiempo para mí Qué antipático Me empuja Desagradable Vale, tenemos que conseguir un carro Alguien te ha dicho Que por favor Que cojas tu propio carro Que no le rompes el suyo Sí, básicamente A ver Vamos a buscar un carro ¿Qué hay aquí? No sé lo que es esto Vente que creo Pues quédate Mira, soy Bien, muy bien Ahora nos tenemos que llevar ese carro O cada uno un carro A ver Alguien se tiene que Vale Me meto yo Que soy más pequeñito No planeo Recuerda Quédate Vente Claro Por supuesto Y no me asustes Qué miedo ¡Shh! ¡Deja de hablar, hombre! ¡Suscríbete! ¡No te estás golpeando a posta! ¿Cómo que te estás golpeando? Zorba, no me asustes, por favor Soy muy sensible Vale, vale Pero no te choques con nada, por favor Que me da ahí en la cabeza A ver A ver Se supone que ahora tengo que coger unas sábanas, ¿no? Sí Y echándolas ¿De dónde? No lo sé A ver Dejo aquí el carro un momento Te dejo ella tu suerte Pero Tengo miedo solo, ¿eh? Bueno, tú confía en mí, Zorba Ah, pensaba que me va a dar sábanas ¿Qué me puede dar sábanas? Te va a echar la bronca, ¿eh? Te va a echar la bronca Llega fotos ¿Pero de dónde saco sábanas? ¡Ey! ¡Para tu propia carta! Sí, sí, bien ¿De dónde saco? Pues mira, que hay sábanas Mira, hay un montón de hechos Vale Lo siento, Zorman Es fuerte esto, ¿eh? Voy a coger más sábanas Esto es maltrato, ¿eh? Oye, Zorman ¿Quieres salir de esta celda o no? Pero Coge algunas que estén más limpias, por favor Mira, esto es lo que hay, Zorman Lo siento mucho Es que estás cogiendo aposta las más sucias Es que no tiene sentido Estás en una cárcel No estás No estás En ningún tipo de 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 posición de De quejarte No puedo correr o qué ¿Qué pasa aquí? No pienso Creo que ya con tres sábanas va Va bien, ¿no? Sí, yo creo que sí Bueno, no lo sé Pero A ver Mira, coge una más Pero ya no más Eso parece, vamos Sí, sí, sí Estoy bien, estoy bien Todo el rato cogiendo sábanas Vale, ya estoy tapado Ya estoy tapado No, no, no Ya puedes, ya puedes ¿Estás tapado? Sí A buenas horas me lo dice Yo ve un poco de pelo, ¿eh? Ya me querías tirar más sábanas Venga, pues nada Vamos de paseo Tiene un coche feo El sitio por donde no te deja pasar antes el guarda A lo mejor ahora que tienes un carro Si te deja, ¿no? Por aquí no Sí Voy a mirarlas Ay, qué miedo Ay, qué miedo Anda, que chequeo Chequeo, vamos Hola, te lleva Te lleva aquí Tengo miedo, tengo miedo Toca deshacerse de ese guardia Pero, ¿cómo que toca deshacerse de ese guardia? ¿Qué hay aquí? ¿Qué estás haciendo? ¡Venga, vuelve a trabajar! Eh... ¿Qué le puedo decir? Eh... Usa tu astucia, Begin Venga Venga Sí, pero creo que esos dos chicos están acerca de la lucha ¿Dónde? Ahí, justo ahí ¿Qué? Están no luchando Deja de volar y vuelve a trabajar ¿Qué haces, loco? ¿Qué está haciendo mi col... Este tío está loco Ay, Dios ¿Qué está pasando? Que he salido del carro sin querer No, métete, métete rápido Métete rápido, por Dios No me dejen... Vale, vale Métete rápido, Zorban Que ahora voy a por ti Vale Vale Me dice mentirosa todo el rato Uf, esto está pillando, eh Primero ha dicho lo de la pelea ¿Qué estás haciendo? ¡Venga la mierda de trabajo! Pesadilla Te va a pegar una masca al final Tengo solo dos opciones Y ninguna le sirve a este hombre Ninguna le sirve ¿Y si provocan la pelea? ¿Dónde? Ahí, justo ahí ¿Y cómo? ¿Le insultó a alguien? Dile que uno ha dicho algo de la madre del otro O alguna cosa así A ver, vamos a ver Voy a robarle el carro al otro Que se pone muy agresivo cuando lee Espera, primero es que hay un tipo ¡Pum! Primero Ahora, ahora todo tiene sentido ¿Qué te hagas pensado, Biji? 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 Es momento de brillar, Biji Vale, tengo que abrir Uy, pero es que está Ahí en guarda, tío A ver, por Dios A ver, a ver No, no Llama Llama a quién Es el momento, es el momento de brillar Es el momento de brillar Es el momento de brillar, Biji Venga, venga, venga ¡Torban! Entra, corre, corre, corre Ay, por Dios Vamos, vamos, vamos Ay, por Dios, Torban, por Dios Yo no puedo jugar a estos juegos Uf, a mí se me da Me pasó el día en tensión Se me da súper mal el sigilo, la verdad, pero No me está saliendo bien Espera, ah, vale Ok Ok Dame unas sábanas Vale, vale Ahora tenemos que meter unas cuantas, ¿no? Esto parece una serie, ¿eh? Vale, tengo que mantener pulsado Me lo tienes que dar, la sábana No me deja ¿Cómo no te deja? Es extraño, pero sí que es verdad que A ver A ver Ah, vale, vale, dale A ver Ahí, vale, vale Ya lo entendí, ya lo entendí Venga, vale Que nos tenemos que ir de la cárcel Deja de juguetear Que no te vas jugueteando, Biji Te lo juro Vale Ahora, pide Ahí está, perfecto Y la última Y yo solo he metido tres sábanas ahí Que conste, ¿eh? No hay más No hay más sábanas Bueno, aquí hay 40 millones Pero se puede que con esas trevas va a dar Venga Tenemos la sábanas, Zorban Buenísima Qué gran team Best duo ever Y ya está Sí, sí, sí A ver Pues ya podremos hacer ahí un nudo de sábanas Bajar Y a ver qué nos encontramos Espero que las hayas apretado bien, ¿eh? No quiero caerme al vacío Después de todo lo que he sufrido Esperemos Vale, tú primero Vale, yo ya estoy Vale Vale Uy, aquí vamos a necesitar otra herramienta, ya verás ¿Qué es esto? Vale, necesitaremos Ojo Igual tú, vente, vente aquí conmigo Me mantén pulsado tú también Sí, tiene pinta Uy, ahora voy a coger una linterna Bueno, ahora voy a coger una luz Y yo como siempre yendo a enmarronarme Vale, vale, vale Vale, lo vamos a coger por aquí Claro, yo no veo nada Pero tengo que seguir avanzando Aunque no vea, no creo, ¿no? No tengo ni idea Mira, qué casualidad Aquí viene el internet Ah ¿Y no tiene pilas? Seguro, no me digas más No, no tiene A ver, hay que buscar pilas Claro, me pone la E Pero la E Es para Mirar, ¿no? No, espera Supone que es para esto Pero como no veo No puedo hacer nada A ver, me deja bajar No sé si No tiene pilas O es que no tiene ganas de De encender la hora Cuidado, madre mía Intenta bajar Ah, vale, sí tiene pilas Vale Vale, vente para aquí Alúmbra aquí Desde arriba Tengo que iluminar Vale, voy un segundito Vale Ahora Como no Las teclas del infierno Dios Con uñas Es complicadísimo Hey, el agua está estrenado Vea si puedes encontrar una abierta Ok ¿Qué ha pasado? Pues que hemos Bueno, has quitado el agua de ahí abajo Creo que ya puedes bajar por ahí ¿Sí? Sí ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? No, estoy solo diciendo factores Estás esperando en la actual ¿Verdad? Ya no te puedo iluminar Pero estás fuera de mercancía visual No, pero no No puedo hacer O sea No, por ahí no puedes Hay que cortar el agua De alguna manera Y por ahí No puedes seguir más para adelante ¿Por dónde? Por ahí Aquí hay una llave Vale, aquí veo algún punto Vale, ilumíname ¿Cómo se caía del agua? Por favor Qué penoso Ok Perfecto A ver, si puedes escapar tú No escape sin mí, eh Que te puedo venir A ver Creo que Pero corre, vente A ver Es que no puedo pasar por ahí No No quiere meter un saltito ¿No puedes pasar? No, pero te puedo dar la linterna Ahora Pero a ver ¿Cómo no puedes pasar si yo he pasado? No tengo ni idea Te tengo que dar la linterna por aquí ¿Pero dónde estás? Tú sigue para adelante Y si puedo que me encontrarás En algún momento Sí, por ahí Por ahí Por esa tubería Ahí está Vale Vale ¿Y Te tengo que iluminar o algo? No sé Es que A ver No sé si puedo ir a esta puerta Claro, lo entro por aquí Ah, mira No, que puedo pasar por aquí Por una puerta No, está cerrado Me tienes que abrir una puerta Te tengo que abrir una puerta Vale Tendré que buscar una llave, ¿no? Supongo O a lo mejor se abre por detrás A lo mejor tienes que llegar a la puerta No sé Ojo, cuidado No No sé qué le he dado Ah, no puedo salir de aquí Si es que Beijing Espera Ahí está Ahí izquierda No, patas a la izquierda O sea, pata a la derecha Ahí Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Beijing Tranquilo, tranquilo Esto debería funcionar Buenísimo Buenísimo Mira, mira, mira La fuerza bruta Mira, eh De nada Buenísima Muchas gracias, Beijing Te has portado muy bien Estoy aquí Me voy a dejar ahí encerrado Pero No, Zorma Yo no me voy a salir Venga Vamos a darle a la E Cuando tú no sea que le te lleves Ah, mira, mira Tenemos que ir a la E3 A la E3 Tranqui, tranquilo Venga Una Dos Y tres Buenísima Mira Qué compenetración Zorma Increíble Espero que no haya ratos aquí Probablemente Sí Como dije Esperamos que no hay No te preocupes de ratos, ¿no? ¿Me? No estoy preocupado Es solo que Ya sabes Lo que sea Están desgustados Bien Te voy a ser sincero A ver Tengo un poco de miedo No, tranquilo Sígueme Ah, esto está cerrado Aquí, ¿qué hay? Mira, aquí a la izquierda Hay luz Pero por ahí es por donde vinimos Creo, ¿no? Sí, no, pero no ¿Qué? De la derecha Silencio, silencio Vale Con calma, ¿eh? Vale Dime que hemos salido Oh, Dios mío Oh, Dios mío Hola Buah, creo que Creo que sé lo que vamos a hacer Y esto es una movida No Como la liemos a algunos dos Nos caemos y nos matamos ¿Dónde nos ¿Dónde nos hemos metido, Zormac? ¿Dónde nos hemos sentado, Bijin? Por favor La hemos liado demasiado Es mejor jugar al otro juego Ay De verdad Dale, dale Bueno, este Vale No No te voy a poner No te voy a poner nerviosa, Zormac No te voy a poner nerviosa, Zormac No te voy a poner nerviosa, pero el guarda nos va a ver No puedo No puedo, Zormac No puedo, no puedo, Zormac Corre, guarda No tengo miedo No tengo miedo, Zormac Vamos Lo tenemos ya No No Buenísima Ahí lo guarda Uy No No No, no, no Dale, dale Ahí está, buenísima Vamos Madre mía Vale, lo tenemos ya Esto ya Madre mía GG No me lo puedo creer A la primera Increíble No me lo puedo creer, chicos Blast No me jodas Seguro que debas de huir yo por la llave inglesa A ver Algo te voy a poder hacer Claro, subir es fácil Pero bajar Claro, bajar Ah, igual Uf ¿En serio? ¿Tenemos que volver a hacer lo mismo? Pues en el futuro parece que sí Pero ahora necesitamos una llave inglesa Ah, vale Se supone que es un intento frustrado, ¿no? De fuga Exactamente Pero ya tenemos el camino allanado Pues ya lo que tú veas, Bijín ¿Podemos seguir o podemos seguir otro día? Como quieras, sí Podemos, bueno Podemos dejar aquí por hoy Vale Y podemos seguir el próximo día Que está bien Yo me lo he pasado bien Yo me lo he pasado muy bien Demasiado bien Me he divertido mucho, ¿eh? Totalmente Me he divertido mucho Espera, voy a cambiar ya la pantalla completa Me he divertido mucho, Zorman A ver, ¿cómo quito esto? Si salió Eso es tu modo que tendrá un guardado automático Quiero pensar que sí Perfecto Espero que os haya gustado Dadle un like al vídeo si os ha gustado Suscribiros si no estáis suscritos Y pinchad en uno de estos dos vídeos Porque son muy épicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook